Quiero ver la verdad en tus ojos Ya no hay nada No aceptemos sus mentiras por conformidad Otra vez, otra vez Miramos al costado despreciándonos Las culpas no son para mí Egoísmo nos quiere enseñecer Y tantas palabras muertas por aquí Una vez, una vez más Las cosas pueden cambiar Tu poesía está cubierta por tu palabra Tu popularidad Quieres llegar En tu camino vas pisando a quienes quisieron confiar en vos Solo una vez más Sueña una vez más Rompamos la falsedad Solo una vez más Sueña una vez más Rompamos la falsedad Rompamos la falsedad